Iniciamos con una sentadilla. Vamos a empezar con una silla, llevando la cadera hacia atrás, imitando la forma en la que nos sentamos. Alinea rodillas con tobillos, inhala al bajar, exhala al subir. Ahora sin la silla, vamos a hacer el mismo movimiento. Tu espalda derechita, la cadera hacia atrás, inhalas al bajar, exhalas al subir. Mantén los pies al ancho de tu cadera y sigue con el movimiento. Un reto es juntar los pies y bajar, inhalas, exhalas y subes. Para la push up, coloca tus manos en el suelo, alarga las piernas y baja las rodillas. La intención es llevar tu peso hacia adelante, llevando los codos hacia atrás. Inhala al bajar, exhala al subir. Mantén el centro de tu cuerpo activado, contrayendo los músculos de tu abdomen. Evita llevar el peso hacia atrás en tu cadera y bajar solo la frente, o hundir tu cadera y después empujar hacia arriba. Mantén alineada la cabeza, evitando que la barbilla se baje hacia el pecho. Para una push up avanzada, alarga tus piernas, las puedes separar al ancho de la cadera. Evita de nuevo que se baje la cadera o hundir la barbilla y la cabeza. Inhala al bajar, exhala al subir, manteniendo una línea recta desde la coronilla hasta el talón y la barbilla separada del pecho. Para la sit up o roll up, planta tus pies en el piso, alinea tobillos, rodillas y cadera y rueda lento hacia abajo. Exhala y sube. También puedes bajar con las manos pegadas al pecho, rodando, vértebra por vértebra hacia arriba. Puedes asistirte de una silla si tienes algún problema en tu espalda baja y no puedes subir por completo. Coloca tus pies sobre la silla, acerca los glúteos, coloca las manos detrás de la nuca y presiona la nuca contra las manos cuando subes. La intención es despegar los homóplatos del piso, manteniendo la barbilla separada del pecho y tu abdomen contraído. Inhala al bajar y exhalas al subir. Para el squat thrust, haz una sentadilla, extiende tus piernas detrás de ti, flexiona de regreso la sentadilla y salta. Puedes alargar las piernas nada más, regresar caminando al centro y saltar o ponerte de pie. Para hacer una burpee, extiende tus piernas detrás, inhala y flexiona haciendo una push-up, recoge las piernas al centro y salta. O puedes ir de lleno a la push-up, extender brazos y saltar. Para hacer una tabla, colócate en el piso alargando las piernas detrás de ti. Flexiona los codos apoyando los antebrazos y manteniéndolos en una línea recta con los hombros. Una manera de aminorar la carga es abrir las piernas al ancho de los hombros. También puedes colocar las rodillas en el piso relajando los pies. Evita mantener la cadera arriba, alejando el peso de tus hombros o que se cuelgue tu espalda o encorvarla. Eso solo indica que tu centro del cuerpo nuestro activado. Alarga las piernas, empujas hacia arriba para salir de la tabla y regresas.